bienvenidos chiquitinos a un nuevo chispisodio lo presento yo hoy porque lamentablemente robert a rupee ha abandonado las instalaciones de lo que nadie te dijo nuevamente pero regresa está nuestra ciudad natal menos la de andrea de valencia porque digo valencia después andrea valencia valencia valenciana yo también valencia en la viña y tú y tú en la guerra a la valencia hablando de las clínicas en la chismoteca este mes vamos a tener a mi famoso hermano que hemos hablado claudio 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 mire ya esta chismoteca va a estar buena porque claudio por fin podrá dar su participé y va a dar su opinión de tanto criticado por eso si vamos a hacer como el tal del hermano yo les voy a hacer unas preguntas a ver quién conoce más del otro y también claudio va a poder derecho a réplica porque hemos hablado mucho de claudio y hemos hablado muy bien así se va a llamar a que yo me pregunto a claudio cuál es tu color favorito y no sabes que el hermano y es uno de los primeros hermanos vendrán las demás no bueno roberto pero vendrán las hermanas y las haremos lo mismo claudio maria claudio cuando se lanza este pedo a trabajar con nosotros ahora no se lo han lanzado y gratis nosotros tenemos un buen equipo de protocolo y mi hermana también mi hermana también trabaja con el podcast es verdad falta nicole a claudio le paga por eso es el único que sale jodido en esta mierda bueno derecho a réplica ya lo saben bueno la chismoteca en patreon a se entran en el link y se suscriben el tir que se llama la chismoteca y llegan a los episodios de mi hermano y otras cosas está la semana de bromas que hicimos en febrero y más cosas especiales alguien dijo me interesa la vida amorosa ariana alguien lo puso está en la chismoteca lo tenemos para ti y alguien alguien me dijo te acuerdas alguien me dijo a mí y que y que verga este episodio estuvo tan cool porque nadie habló tan como que tan tan o sea nadie nadie ha hablado tan como tan 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 honestamente como ustedes lo hicieron yo hablé de mi vida amorosa un episodio en diciembre es un regalo y está ahí está muy bueno este episodio y si a ustedes les interesa les da curiosidad saber qué pasa con ariana y su de amorosa métanse ahí ya queremos saber también de parte de los chismos bueno esto lo podemos decir la chismotequero pero queremos saber qué quieren ver en la chismoteca como en un episodio en sus episodios cómo podemos mejorar estos estos episodios que sugieren que quieren ver más dinámicas que dinámicas quieren ver si esto está bueno para un feedback de ustedes que les gusta les gusta haber invitado les gusta ver a nosotras hablando estupideces de series les gusta el zoom les gusta el streaming streaming live les gustan los temas educativos no les gustan los temas educativos quieren seguir hablando del trabajo otra vez de cómo nos vinimos a ir para acá falta un anuncio lo digo al mitad del episodio ok así que quédense el tema de hoy vamos a decirlo todo en coro vamos a hablar sobre una cuestión que se atrende ahorita en si en las plataformas streaming por decirlo así en netflix que se llama inventing anna muy bien inventando anna en netflix es una historia en un hecho real que pasó de la diosa del universo shonda rhimes de shondaland quién es shonda rhimes si no saben shonda rhimes es la productora creadora creativa escritora guionista de muchas series de shondaland como escándal how to get away with mourner grace anatomy inventing anna station bridgeton bridgeton station creo que es bridgeton es bridgeton o bridget town bridgeton ton yo nunca puedo decir esa palabra es linda es bella hermosa station 19 private practice o sea hay millones hay millones millones a mí me encantó marico porque o sea más que la serie como tal que no queremos hablar tanto de la serie pero para hablar un poquito es medio spoiler o sea igual exacto es que se va a hacer la serie es que no es spoiler porque esto ya sucedió pero marico o sea disclaimer es spoiler como como marico las hay como se roberto lo sabría decir la fotografía o sea como que los colores marica la la edición lo que le metían estaba muy bien hecho está muy bien marico no hay nada shonda agarró una historia que una historia real que es un burda interesante pero marico le metió a mente o sea pero es una serie una serie pero es una miniserie una serie basada es una serie basada una serie de que escándal fuese o sea como que esa misma producción escándal de hecho son muchos de los actores de escándalo yo creo que es más a rechaz que escándalo me gustó mucho sabes que shonda tiene esa línea saben shonda cuando quiere hacer el reality bueno el reality para mí el grace and army la serie ella contrata a un equipo de doctores y enfermeras ellos son quienes hacen los guiones que redactan todo para hacerlo muy real ella siempre le gusta hacer las cosas lo más realista posible por eso siempre trata como que buscarte mucho de los casos que están en grace and army son casos que han pasado en how to grab way of murder igual no marica y lo de la serie también o sea están en los lugares en los lugares o sea tú puedes ver a la anna del vi de la vida real parada en el mismo lugar donde está vamos a explicar yo no la he visto y no estoy perdida vamos a hacer como la del tinder vamos a explicar pero no vamos a hablar de la serie si no vamos a hablar de un momento específico en la serie y ahí va el tema de pagar y todo eso entonces la serie se basa en una historia real que pasó como en el 2014 en nueva york de una mujer que es una chama que se hace pasar por una heredera alemana de un de que tenía un patrimonio un trust fund de 60 millones se llama simona live una caraja muy inteligente ella llega a nueva york de x o y manera y se hace pasar no yo soy la heredera de frutti frutti se cambió el nombre se cambió el apellido dijo que era alemana y se hizo amiga o sea se metió en el bolsillo a toda la gente de nueva york la de la alta alcurnia de nueva york pero crees que tengo una cosa si a veces ha sido o sea inteligente hubiese podido sacar o sea no juro tener que estar si no hubiese podido como trabajar un poquito más lo que hizo fue lo que hizo fue que era lo que iba a llegar a ella iba a llegar a eso que no pudo ella llegó a nueva york empezó a hacerse claro no se han sacado al principio pero se hacía o sea se vestía rechísimo se hacía amigas de este se le invitaba a viajes se quedaban hotel 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 y ahí se empezó a ser amigas de los bancos de la industria de los bancos la industria del arte haciéndose pasar por la caraja millonaria una caraja millonaria que ella quería ya cuando cumpliera que cuando cumpliera 25 tenía no sé 24 cuando cumplía 25 le iba a entrar todo su trust fundes 50 60 millones de euros que la gente la eva lo hacía bien o sea por lo menos ella 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 no tenía plata pero la plata que tenía porque ya tendría tenía 15 mil dólares en el banco y ella daba tips de 100 dólares a los a los a los a las mucamas bueno en la serie sale ella se hacía cheques sin fondo exacto como el de casi hacía fraude financiera primero la primera parte de la serie es ella tenía un novio y ese novio le pagaba todo porque ella decía que quería independizar si tal o sea pero le metía una historia bueno pero esta es la otra cosa la otra cosa cool yo vi una entrevista después de ella en la vida real está loca para la mierda sí o sea tipo es una loca es una mitómana loca esa mujer yo no sé cómo está en el está libre está libre claro estuvo en la cárcel cuánto tiempo cuatro años cuatro años y ella dice que no se arrepiente bueno ya ya como ya lo cambió pero la historia es toda la historia de ella y la historia como que la es a través de la reportera que es la reportera en la vida real que consigue la historia y nadie como que le paraba mucho la historia ni en el periódico no le compran la historia pero ella persiguió la historia y empieza a entrevistar a la caraja en la cárcel y busca como que empieza a buscar que esta persona que estaba presa era toda una red de gente que cayó en la estafa de esta persona porque pensar o sea la la lo de la reportera lo que ella quería mostrar la historia no era como que esta caraja estafó sino que la gente o sea la gente como una crítica a la sociedad porque tú pensando esa persona nunca pagó nada o sea realmente como que pagaba cosas como tenía problemas financieros y tal pero nunca ella se demostraba como que si no como que ella se hizo una identidad una imagen que la gente se la comió y después por eso ella pudo estafar tanta gente y lo más lo que me parece muy impresionante a mí es que ella de pana tenía una idea de un negocio y el negocio era comprar un edificio aquí era un edificio más arrecho del una iglesia rachísima que costaba el alquiler al año 20 millones de dólares 44 millones de dólares y ella lo que hace es que se hace amiga o sea se va incrustando poco a poco banqueros gente abogados arquitectos el arquitecto más arrecho nueva york se lo pudo haber logrado el dueño estuvo a punto del orden el dueño de los restaurantes no hubo toda verga para que ella hacer su fundación entonces convenció a gente una fundación era un club era un club de arte para que los artistas como más arrechos se sintieran safe entonces el club iba a tener hotel restaurante galerías de arte yo no sé si eso es verdad yo yo o sea el debate si eso ella en verdad lo iba a hacer o no porque según bueno según ella los cargos se lo quitaron de eso porque el abogado de ella para que ya no le metieran todos los cargos fueron creo que 11 cargos o 12 cargos de fraude le metieron de fraude y el abogado lo que lo que lo que trató de decir fue que ella no o sea su defensa era que ya era imposible que llegara a que le dieran ese crédito pero si no estuvo el último paso mira ella convenció a banqueros todo que ya tiene la plata falsificaba documentos falsificaba gente por teléfono falsificar alemanes alemanes por teléfono que llegó al último paso sin pagar un dólar a nadie el abogado a la gente financiera los asesores no pagó ni dólar nada y llegó el último paso que era que los dueños del banco claro eran 20 eran 40 millones de dólares iban a viajar a alemania al banco de ella y su familia que no existe una gente que no existe el banco de su familia hablar con el banco de ella para para que cerrar y ahí se le cae todo porque no existe banco no existe familia la caraja no era alemana era era rusa y se mudó a alemania era inmigrante de alemania o sea nada que ver y se le empieza a caer poco a poco pero el problema como más heavy y como ella la le pagaba a alguien en alemania no era ella sola lo que pasa que no tenía plata yo lo pensé yo dije si a lo mejor ella hubiese sido hubiese tenido la plata para pagarle al banco en alemania hacer un chanchu y un peo a lo mejor lo lograba o no ni siquiera porque un banco falso un banco falso un banco falso no tiene esa cantidad bueno no sé pero la diva se hace la historia no que mi familia no que mi papá acuérdate que el dinero el dinero es el dinero ellos no tienen que ellos no van a abrir un baúl y que aquí están los 50 millones de dólares pero los bancos los bancos aquí no son son huevones pero no son bien huevones según la serie sí marico ella estafó todo el mundo pues y el problema pasa cuando ella al principio cuando tenía plata o sea ella iba agarrando plata aquí para allá y no se le iba moviendo y un momento vas a hablar de las amigas ella agarra esa plata o sea ella cuando está en este peo del banco hay dos bancos que se están peleando para darle el crédito porque la jeva la jeva es una genia o sea de verdad bueno una genia loca y entonces hay dos bancos peleándose para darle para darle el crédito porque porque de 44 millones claro porque ellos dicen que ellos decían en la serie no sé si será verídico que ellos dándoles 44 millones de dólares le ibas a dar un return de 200 millones al año es que pudo haber funcionado claro pero es que la jeva era una genia y todo el mundo le encantaba el proyecto a menos de que ella se robara la plata y no hiciera nada que eso era lo que yo creo que iba a pasar eso era lo que ella quería hacer claro ay pero súper chimo porque se hubiese montado y nadie iba a saber que ella estaba estafando claro pero ella realmente estaba esperando era ese dinero para pagar todas las deudas que claro entonces qué pasa tenía 44 millones de deuda no no pero tenía un hotel y todo era así el chiste el chiste de los nenes en instagram es como que ella ha citado un white transfer una de alemania entonces el white transfer no llegó pero yo no les hablé de la película de el manipulador es de lo mismo es un tipo que se hace esto 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 pasó en la vida real también aquí coño la quiero ver ahora marica que es de leonardo de carpe súper vieja es un tipo ya les voy a decir cómo se llama que se hizo pasar él se hacía pasar por un iba a los bancos y decía yo soy piloto se vestía de piloto en ese momento y y entonces iba y decía y decía no este bueno aquí este guárdame esto como como era que si falsificaba cheques que de hecho miren lo miren lo interesante esto esto creo que es una esto es de la vida real el tipo terminó trabajando para el gobierno americano identificando quién fácil crímenes de fraude que loco imagínate y hacía lo mismo se hacía pasar por otra persona por un piloto en su momento porque los pilotos eran como los doctores o abogados que ese es el tema de la historia que como que tú crees que esa persona es x o y z no le cuestionas nada claro y la jeba tenía una actitud que era como que me vas a cuestionar a mí exacto la jeba tipping 100 dólares entonces claro ya llegó se ganaba todo el mundo y nadie cuestionaba si la jeba tenía plata o no de verdad que al final x bueno el punto es que ya ya hay también como que la mentalidad de que ok si o sea como que por ejemplo como ponte una persona que tiene mucha plata puede tener una cosa falsa y en verdad tú vas a creer que es real porque ella tiene plata es como la apariencia y toda la gente hasta el último minuto juraba que la jeba otra vez me pegué que juraban que la jeba tenía plata pero es que era el último minuto nadie dudaba porque ella lo que lo mismo que hizo el estafador ella le hizo creer a todo el mundo que ya era una millonaria no sé qué entonces iba iba como que les compraba ya vainas viajes ropa a todas sus amigas entonces calvata no sé bueno qué es lo que iba a decir lo que vamos a hablar no claro que sí esto se sabe lo que vamos a hablar de que no queremos hablar de este tema en específico que es cuando llega la parte los que vieron la serie de las últimas amigas ella agarra y es un grupito al final ya cuando está en el peo de los bancos hace un grupito de tres amigas una es la una editora de vanity fair la otra es una entrenadora la entrenadora de los famosos la entrenadora que la hacía clases particulares a todos los famosos y la contrató para hacer la entrenadora y a todas sus amigas y la mucama la mucama del hotel que yo creo que esta sí fue como no es la mucama como la gerente del hotel que yo creo que sí se hicieron amiguitas de verdad pues entonces eran ellas tres y esta ana no entonces cuando estaban en el peito dos bancos estaban peleando para hacer y entonces el city bank quería convencerla para que ella se viniera a city bank y no se fuera con el otro crédito y lo que hicieron fue darle una cuenta con 200 mil dólares de overdraft ella lo que hizo fue pasó los 200 mil dólares de overdraft se los pasó a otra cuenta que significa overdraft o sea puedes tener saldo negativo exacto puedes pasar o sea no tienes plata en la cuenta y tienes hasta 200 mil dólares para overdraft cuando se te pone negativo la tarjeta si yo sé que yo sé que es pero no sé qué significa por qué se lo dan a ella no entiendo porque no era como una prueba como un trust era como un acto de buena fe exacto entonces le dije no estoy como que si te vienes para acá se vamos a dar un acto de comisiones exacto oh oh no está bien está bien no importa llego muy rápido coño ojalá yo tuviese esos 200 mil dólares de overdraft si a mí me cobran 50 dólares bueno pero es que a ella no le importaba porque ella los había sacado y los pasó a otra cuenta y bueno y luego le debía plata al banco eso fue el peor bueno y el overdraft te cobra intereses te cobra fees o sea por ejemplo por un overdraft te cobra 34 dólares de fee de una vez si no lo pagas sigues pagando sigues pagando y sigues pagando cada vez que se te vuelve a hacer overdraft sigues pagando sigues pagando claro o sea yo puedo pagar 200 mil dólares otra vez no pero es que no es un fee de 200 mil dólares por ejemplo será mil dólares no sé bueno pero el punto es que ella con esos 200 mil dólares le empieza a dar por un mes una vida a esas amigas irreal un hotel que eran dos mil dólares la noche un hotel dos mil dólares la noche red flag vivía de hotel en hotel ella vivía de hotel aquí hotel allá hotel aquí hotel allá si ella de verdad y cuando se le empieza a hacer red flag a mí no si vives en hotel millonaria o no marica tendrías una casa en los Hamptons o sea o sea aquí las algo o sea cuando no puedes tener algo seguro no tienes o sea aquí las aquí hotel 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 entonces otra cosa que ella decía cuando ella no podía pagar le decía a las amigas es que mi papá bueno es red perdón es red flag porque si vas a comprar una casa te chequean todo en verdad si tienes sentido si es un pelín red flag si si es red flag pero es que ella decía que que como su fortuna está en Germany entonces los bancos no trabajaban aquí es una vaina loca bueno el punto es que las amigas me hacían huevos las amigas por ejemplo pero tú te lo podías creer por ejemplo yo soy millonaria yo me gané la lotería hoy yo me gané la lotería hoy y es verdad cuando salgamos todas yo soy millonaria yo voy a pagar la cuenta chévere y entonces empieza la primera vez la segunda vez entonces era André vente viaje conmigo entonces te pago todo entonces vente vienes conmigo ¿qué pasaba? había momentos en que a la jeva no le pasara la tarjeta ¿por qué? si tenía una verdura claro bueno porque tenía un P aquí un P allá claro se había quedado sin plata al final al principio era viajes rumba pelo secado ropa a todas sus amigas spa vainas locas y entonces al final se está quedando sin plata entonces la última movida de la jeva fue irse a Marruecos con la ella le picó el culo y dice el hotel más arrecho claro de Marruecos ajá el hotel más arrecho de Marruecos con todas sus amigas con Chloe Cárdenas cero plata no Chloe Cárdenas cero plata en la cuenta cero plata en la cuenta ¿y cómo es? no un wine transfer y tal bueno entonces se fue para allá a Marruecos con la de Vanity Fair y el novio de ella que era un camarógrafo ella quería grabar un documental ella quería grabar un documental estilo de su vida ella construyendo su negocio ajá entonces el punto es que claro pasa esto de que llega la heredera y entonces esos hoteles que este es el problema de la sociedad millonaria llego yo con mis tres trapos y me dicen te vas a quedar cuatro de noche pasa la tarjeta y de una me la pasan ok está bien pero llega la heredera de frutti 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 y cómo le van a cobrar a la heredera imposible entonces o sea upfront no era como que bueno obviamente te vamos a pagar porque obviamente es la heredera obviamente ya va a pagar pero no dejas tu tarjeta ahí no no ni siquiera o sea ella entró y ni siquiera le habían pedido un método de pago se me diste el riesgo me diste las mentes ella se agarra un vuelo con todos sus amigos de ahí a monoc ella sabía ella sabía y la dejan pasar y se queda ahí una noche en el hotel bueno el punto es que esta gente marroquí no es tan huevona como la gente los gringos porque en Nueva York lo que decían era que la botaban de los hoteles y ya y le debía y la demandaban por lo que debía y punto me entiendes la gente de marrocos no la gente de marrocos la gente de marrocos las iban a meter presos pues me entiendes a todos entonces a los días empiezan y que empiezan a exigir una tarjeta de crédito y las iban y no salían del hotel todos lo ponían a la cuenta del hotel o sea no salían de marrocos porque obviamente no había plata comían caviar y vaina y todos los de Vanity Fair ya sabían no esta mujer trabaja en Vanity Fair pero es amiga de ella o sea no tiene nada pero como ella no sospecha que no han salido del hotel ni siquiera bueno no lo sospechaba porque ella decía como que no claro porque al salir del hotel haces check out te cobran claro mientras estás en el hotel todo lo pones a la cuenta del hotel o no sales del hotel y es como que tienes que agarrar un taxi un museo una vaina y eso es plata y donde sacas la plata bueno que angustia long story short que este es ya el tentado final desenlace ella dice que tiene un problema con sus tarjetas que sus tarjetas no trabajan con los bancos de marruecos y hay un white transfer que el white transfer no se que fue lo que le pasó o sea la casa tiene unas excusas arrochísimas si entonces la de Vanity Fair ofrece poner su tarjeta de trabajo su credit card de trabajo pero le dice es solo o sea solamente es para tenerla ahí verdad como que no la vas a cargar y ella le dice no no la vamos a cargar siempre cuando hay un pago es un hall y ya y entonces ella le dice tranquila yo pasado mañana ya tengo el dinero y tal es que mi papá no se que es que frutti frutti es mi papá bla bla el punto es que la gente del hotel eran 62 mil dólares eran 62 mil dólares no es tan huevona y no solamente guardó la tarjeta anotó los números de la tarjeta entonces ellos el novio de la caraja de Vanity Fair como que dice red flag y tal vámonos y claro todavía no cobran porque Ana sigue en el hotel entonces ellos deciden irse y cuando ella llega a Nueva York Ana había hecho check out con las tarjetas de la Jeva y le cargaron 62 mil dólares a las tarjetas del trabajo y a su tarjeta personal y entonces se metió en un peo con Vanity Fair con American Express porque no pagaba punto es que ella colabora con la policía y la mete en presa entonces la crítica de la serie es cuando la mete en presa salen todos los demás o sea la caraja no nada más estafa a una amiga estafa a banqueros estafa a hoteles estafa a una cantidad de gente entonces ahí es cuando tú dices o sea hay una de las amigas que la defiende a ella y dice esa caraja de Vanity Fair lo que es una interesada porque ella ella se presentaba y ella no iba a pagar y pedía el plato más caro también entonces una de las cosas de hecho ella no la y por qué tú estás pretendiendo que ella te pague todas las nombres ahí viene porque ella es la heredera bueno en la corte el abogado de ella que hizo un buen trabajo o en las series parece que hizo un buen trabajo porque el cargo de queda directamente de la chama de Vanity Fair que se llama se volvió el nombre pero eso es la vida real el abogado de ella en las series nunca se volvió es bello es bello es bello bueno ellos tienen los nombres todos tienen los nombres reales sí el cargo el cargo que le hacen de esta chama de la amiga que le fueron 60 mil dólares que se pueden es como que coño me estafó me engañó whatever ella no la no la mete en presa por ese cargo porque el abogado dice ok ya va tú te fuiste con esta mujer te llevó a spa te llevó a comer a todos lados o sea prácticamente te está cobrando el dinero que tú ya le agarraste entonces y hizo una suma y no sé cuántas y él le dijo a ti te puso una pistola para que tú entregaras tu tarjeta obviamente fue una manipulación que es como lo de ajá pero víctima bueno pero entonces no el jurado no la consiguió culpable de ese cargo porque porque es como ok te fuiste tú pusiste la puta tarjeta del trabajo coño o sea es muy delicado porque porque claro ella no tuvo otra opción pero tampoco fue que Ana le dijo o sea ¿quién se le ocurre primero? X tu tarjeta del trabajo pero también como las otras hueonas que pidieron un loan X es lo que te digo bueno es difícil entonces bueno el punto es que no la cargan la cargan por otros cargos por la deuda a Citibank que es la de 200 mil dólares porque los hoteles los hoteles pero por lo menos le quitaron también los cargos de estafar para llegar al loan eso se lo quitaron porque según el abogado ella nunca estuvo cerca de llegar y yo creo que eso fue lo que la salvó al final eso y tuvo nada más cuatro años en la cárcel ¿y qué pasa ahorita con esa caraja hoy en día? ella vive en New York bueno no está presa otra vez ¿ahorita? sí porque ella sale de la cárcel le dan entre cuatro a doce años después de esa vez pero sale de la cárcel a los dos meses la agarra IC la inmigración y la deportan se le acabó la visa y no está peleando la deportación alemana esa caraja se quiere quedar aquí claro y Shonda Rhimes le pagaron 300 mil dólares por consultar para la serie o sea ella le cobró 300 mil dólares sí exacto no ella vio la serie o sea ella está clarísima la actriz principal ella no gana de ella no gana de bueno en Nueva York es ilegal que tú ganes dinero por contar tu historia por fraudes financieros pero creo que hay una manera una vuelta pero cómo tú no agarras dinero pero esa serie no la grabaron pero está presa está en inmigración ahorita o sea la tienen detenida en inmigración y sí está detenida pero puede ver gente porque yo vi una entrevista de ella sí exacto puede ver gente ajá de hecho que lo que iba a decir Julia Gardner la actriz mira la actriz que actúa excelente se aprendió y se hizo un acento se aprendió un acento igualita o sea se parece muchísimo se parece en la serie pero tú la haces en Vía Real Julia Gardner ella está en Ozark también pero no se parece la hace muy parecida pero ella en la Vía Real es una que tiene esa Ana Delby en la Vía Real no es nada linda no es horroroso pero ella tampoco es linda esta tampoco es bonita no tienes que verla en la Vía Real no es Ana Delby pero si la hicieron se conocieron ellas en la cárcel Julia Gardner fue a conocer a esta jeva y ella tenía tuvo que practicar el acento que se creó esta jeva un acento como ruso raro o sea como alemán ruso gringo inglés y ella cuenta la historia porque hay una entrevista en estos días que conoce a Julia Gardner la actriz de Iván Tigana conoce a Ana Delby a Ana Sorokin que es un hombre real y entonces la caraja así ¿Cómo estás jugando? ¿Qué estás haciendo? y igualita la caraja como que quedó en shock y la actriz no sabe qué hacer y lo que empezó a hacer fue imitarla y la de verdad se quedó como que y sí bueno ella supuestamente ya se arrepintió y tal pero hubo una entrevista que ella hizo yo vi en la entrevista que la jeva decía yo no me arrepiento de haber estado en la cárcel yo voy a tener mi negocio no sé qué yo estoy ganando dinero ganando dinero ah bueno los 350 mil de Shonda no de muchas cosas obviamente y de todo lo que se robó pero ella como salga ahí iba a ser una influencer iba a ser una speaker igual que Simon Simon ahorita vieron que alguien lo estaba agarrando para hacer un programa de dating reality de dating claro entonces bueno aquí viene todo eso o sea porque o sea chévere que tengas una amiga millonaria pero es como por lo menos yo tengo este esta vaina en mi cabeza si a mí me invitan a comer o sea y yo sé que la cuenta van a ser no sé 50 dólares o sea yo no voy a salir a comer con cero dinero en la tarjeta ¿me entiendes? porque si la otra persona no le pasa la tarjeta o ni me voy a ir a pedir el plato de MSRP la langosta MSRP es que es raro porque mira este tema lo estamos hablando ahorita de que cuando tú asumes que la otra persona va a pagar y tengo un ejemplo por ejemplo hace unos meses me invitó a comer un amigo de mi papá que es como es como familia mía y a un lugar más caro de Ceviche de Miami en ese momento obviamente yo 100% asumo que esta persona me esté invitando a comer ¿por qué? ¿pero qué pasaría si no? si no tú pagas al lugar más caro de Ceviche de Miami que ni idea exacto ni idea ¿cuándo fue la cuándo? eso es una buena pregunta tú consultas o sea como que cuando alguien te dice te invita o sea como que tú dependes la persona que te invita tú sabes si te invita a comer o no pero es que es distinto yo te invito cuando tú le dices yo te invito a decir vamos a ir a este lugar es verdad también es que vamos a ir arriesgate ahí le pasó yo te invito y fue split no te dijeron yo te invito sí te dijeron la palabra yo te invito pero es que es diferente el yo te invito en inglés en español pero por ejemplo tú asumes que la persona va a pagar depende de la persona además ¿sabes qué haría yo? o sea ¿qué sería la parte ética? no porque a ella le pasó otro cuento que no escucha pero ¿cuál sería la parte ética? ¿cuál sería la parte ética? no era para no pensar eso ¿cuál sería la parte ética? la parte ética de todo esto claro aquí un poquito más de confianza whatever pero si tú me dices vámonos a Marruecos yo te digo no marica yo no tengo para pagar eso yo no tengo para eso tranquila Vicky me dieron un bono en el trabajo yo voy a pagar todo Diana a ver vamos a sacar cuentas todos los vamos claro que sí no le diría a Diana vamos a sacar esas cuentas ¿no? ¿cómo nos va a pagar? claro pero si es algo que está fuera absolutamente fuera de tu presupuesto no bebé este es el escenario está absolutamente fuera de tu presupuesto lejos lejos luz y esta persona que es tu amiga te invita es millonaria tú no vas a ir de bolas que le digo que sí de bolas que le digo que sí pero ¿qué pasa al momento que tu amiga millonaria no le pasa la tarjeta? tienes que pagar tú no puedes o sea uno no se puede ir por ejemplo te invitan a comer al lugar de ceviche y tú no tenías en tu presupuesto y la cuenta fueron 300 dólares 500 dólares y te toca pagar a ti 250 y tú no tienes ni siquiera que no lo tengas que tal vez no lo tienes en tu presupuesto ¿de quién es la culpa? de ella tuya pero también la otra persona tiene responsabilidad si la persona te dice yo te invito tú no puedes asumir que la otra persona puede pagarlo pero si la otra ya va ya va si la si espérate si la persona te está diciendo yo te invito a comer ceviche es distinto a decir vamos a ir a comer ceviche uno lo toma de quien venga si es el amigo yo 100% si tú eres la amiga millonaria y tú me invitas a comer al lugar más caro de ceviche yo estoy asumiendo que yo no voy a pagar y es esa amiga millonaria que siempre te paga todo tú asumes 100% que ella te va a pagar claro pero llega el momento imagínate el lado que injusto te invito siempre nunca pagas y tal y este día no me pasó tú no me vas a pagar pero son 60 mil dólares es el problema tú tienes que ir preparada también también creo que viene de parte de la otra persona nada es gratis de la otra persona también es responsabilidad no asumir que esa persona puede pagar y que esa persona puede pagar lo que tú estás lo que tú el plan que tú vas a hacer pero es que el otro de las menores pero es que era imposible que esto pasara de otra manera o sea esta persona se hizo un personaje siempre toda la vida te pagó todo no importa entonces este viaje es otro nivel ah pero ah ok este es el punto de todo esto después de que era tu mejor tú eres mi mejor amiga me invitaste a Marruecos no te pasó la tarjeta yo pagué los 60 mil dólares y tú me tienes tres meses diciéndome que me vas a pagar y no me paga tenemos años de amistad yo después colaboré con la policía para que te inviten a la empresa porque no me pagaste 60 mil dólares me parece que estuvo bien porque era una impostora si no fuese mentira toda su vida mintió sobre todo bueno a mí no me parece ético a mí sí me parece porque Marita tú te la chuliaste no pero no porque la amiga siempre decía yo te invito yo te invito yo te invito ok y el día que no que no puedas por eso vamos a dejar de ser amigas eso es lo que me da rabia y yo te voy a meter presa no pero estás disponiendo es lo que tú estás diciendo estás disponiendo el dinero de la otra persona claro pero tú no seas una chula loca pero siempre va no es que no es chula es porque si esta dana le decía no yo te invito pero el día que no pueda ok te lo pongo así tu novio te invita todas las veces que salen te paga la cuenta todas poniéndote en menor escala bueno el día que la American Express se le bloqueó que es la cuenta son dos mil dólares pero yo estoy en todo no pero esa es la escala del cuento dos mil dólares y la American Express se lo bloqueó pero ese carajo durante tres años te invitado pero yo estoy en todo mi derecho de decir que no yo estoy en todo mi derecho de decir que no te van a meter presa y vas a terminar con el jeo no terminar no pero si él mintió sobre si esa persona mintió sobre su identidad pero es que ella en ese momento no sabía que habían mentido ella en ese momento lo que le estaba ella lo que le daba rabia era que no le pagara los tres meses entonces colaboró para que se investigara y llegó a todo eso pero todo el punto de esto es que le da rabia porque ella nunca le dijo yo te lo voy a pagar si no si si le decía que se le iba a pagar no 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 la chama que gastó los 60 mil dólares ella nunca dijo yo te invito se quedó en que todos íbamos a pagar ah de bolas no y la otra caraja le decía yo te lo voy a pagar ahí está todo pasó tres meses yo te lo pago no no llegó le pasó 5 mil dólares y ya y los otros 57 mil pues ay yo te los pago no después igualita la jea al final por tres meses de angustia millonaria ahora la jea de Vanity Fair bueno luego ella vendió la historia Mariko vendió la historia hizo un libro best seller es un libro best seller se llama My Friend Anna es un libro best seller yo soy team Rachel se llama Rachel Williams Rachel Williams te acuerdas que ella no sé si tuviste esa entrevista de 60 Minutes Australia con Ana Delvey la verdad era que ella decía ese libro ese libro es una mierda decía claro la jea le cayó le cayó encima tiene un contrato con le vendió la historia de Vanity Fair tiene un contrato para hacer una serie igual que las mueres en Netflix igual que las estafas en Netflix claro claro bueno pero ahora lo que vengo ahora lo que vengo yo no creo que ella mira lo que vengo ahora cuántas veces nos ha pasado que decimos verga chévere que sea el cumpleaños y fulanita pero na huevona pagamos todas 100 dólares cada una nos ha pasado miles pero eso es culpa única y nuestra eso es verdad creo que cada quien tiene que pero es que la es culpa también de la otra es burda de incómodo es burda de incómodo pero uno tiene que preguntar antes de ir a un lugar eso mira necesitas algo y ustedes siempre lo hacen no no necesitas algo mira esto como cuando tú piensas que te van a pagar por ejemplo no sé hace unos días que tengo un amigo que nos invita un yate por ejemplo coño imagínate que ese carajo después del yate nos diga mira el yate son 2 mil dólares la hora hay que preguntar y uno corre con el trajo porque el salimos el yate da pena es incómodo y ya sé que no querían que pusieran el ejemplo de la parrilla pero yo lo voy a poner si yo te invito una parrilla en mi casa no pero fuera de joda si yo te invito una parrilla en mi casa siempre se pregunta que llevamos y tú dices nada todo lo pongo yo vénganse y ya para mí me parece chimbo o nada yo lo compro todo y usted me paga no pero imagínate que le digan no nada tráiganse una coca cola y un postre y yo pongo todo imagínate que eso es un sábado y que el lunes les pase un memo cobrandoles la comida eso es lo que está mal eso está peor pero que no haya sido aclarado que tú no dijeras no tranquilos yo lo pongo todo sino que se quedó así en el aire Andrea tú me dices venga a mi casa hacemos una parrilla y yo pongo todo y se quedó en el aire y luego el lunes tú me pasas un memo también está mal hay que preguntar está mal porque tú tienes que preguntar si tú estás en una situación que estás segura que por ejemplo no puedes afford esa cena o ese viaje tienes que es mejor decirlo preguntar porque si no tienes que asumir que puede pasar o sea esa persona tiene el control porque está pagando algo y tú estás consumiendo ese servicio tienes que preguntar para que no suene tan mal tú tienes que decir ¿cuál es la logística? mira ¿cómo es la cosa? ¿cuál es la dinámica? ¿cuál es la dinámica? ¿cuál es la dinámica? ¿cómo es esta dinámica de lancha, restaurante? por ejemplo Roberto y Diana son los que siempre 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 preguntan esa vaina uno tiene que ser inteligente Vicky no hay día que yo no haya hecho una vaina que me preguntan bebé en qué te ayudo en qué colaboro qué pago por lo menos por lo menos a mí me gusta uno tiene que ser inteligente pero yo también creo que de parte o sea la otra persona también tiene que ser responsable al respecto o sea cuando yo invento a mis cenas de cumpleaños yo digo vamos a ir a cenar y son tanto por persona es verdad yo no digo epa vamos todos a cenar por mi cumpleaños o sea creo que la persona que está invitando tiene responsabilidad pero no puede asumir que todo el mundo es así mucha gente no es así y no habla claro eso viene de uno porque ay no ella no dijo nada dijo su cumpleaños era el restaurante tal y comiste tu pasta sádica carísima y el día siguiente pediste tu MSRP y el día siguiente ¿por qué dices MSRP? Market Price NPR creo que es Market Price no sé qué una langosta no hay es MP no MSRP te comiste la langosta o sea esta idea fue Merruecos y tú entiendes y se comió el caviar y pedía los platos ah pero si lo ibas a pagar tú no te ibas a pedir la langosta ahí va mi punto ahí va mi punto que fue lo que la tildaron a esta jeva esta jeva ha tenido haters como nunca porque la tildaron de interesada bueno pero igual que como tilda de interesada a las del Tinder Swindler porque ellas también estaban con un tipo que le estaba ofreciendo la vida ya te va en el jet o sea toda verga y al final pues si él no hubiese tenido esa plata veo más víctimas a las del Tinder que a estas caras yo también un poquito sí 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 100% yo creo que hueonas todas pero las otras un poco más estas son un poquito más interesadas yo creo que esto es un caso o sea uno siempre toma las vainas donde venga si esta persona por ejemplo que siempre siempre te invita tú sabes que te va a invitar pero tienes que estar preparado para que en algún momento no y tienes que estar preparado para que porque que una persona siempre te invite no significa que te va a invitar toda la vida claro este es mi punto pero y esto sucede esto sucede demasiado como que en la vida cotidiana en familia por ejemplo como que ponte yo vengo ponte vengo aquí a lo del starbucks vengo y les brindo a starbucks siempre les brindas entonces un día no lo hago y es como que me pasa un beso no es como que que rabia será que está molesta conmigo hoy no me brindó o sea eso no lo puedes eso no mira cuenta es clara con que la amistad es larga yo creo que también o sea es responsabilidad de ambos lados y discúlpame que chimbo esa burbuja que tus amigas solo hacen contigo por interés y por lo que les pagas marico bueno tal vez no pero por ejemplo tú y yo somos amigas tú eras pobre y yo era tu amiga te hiciste millonaria sigo siendo tu amiga me voy a beneficiar de tus preys me beneficio de tus preys o por ejemplo era tu amiga cuando no era famosa pero que tú seas millonaria no famosa que tú seas millonaria esto está muy mal de nosotras pensar que si eres que seas millonaria no significa que me lo tengas que pagar todo tan poco total obvio porque si tú tú decides eso pasa mucho en las familias cuando hay alguien que tiene mucho dinero otro que no pero si tiene dinero eso si da rabia igual que la responsabilidad de los papás siempre hay un hermano que tiene más plata que los demás entonces se le tiene que encasquetar todos los gastos de la abuela de la mamá no marico aquí somos todos hermanos y todos pagamos ¿entiendes? es muy real igual con las amigas pienso lo mismo que tú ganes más que el Roberto no significa que porque yo gano más tú tengas que pagarle a Roberto todo por ejemplo mira yo creo que si ustedes van a ser como el host o sea la persona que pone la tarjeta que paga hablen claro porque hay gente que asume que tú le vas a pagar porque ganas más porque qué sé yo porque tú vives afuera X o Y y también la persona que está ahí que le están pagando que tú no sabes pasa mucho que la gente compra servicios botellas no sabes que me pasa a mí cuando yo por ejemplo no sé si te he dado cuenta pero también una buena táctica que yo a veces hago es como que o sea la idea de que es una invitación tú te sientes en la capacidad y estás dispuesto porque a ti te nace de dentro tuyo brindarle a otra persona y yo normalmente digo yo nunca tú nunca me vas a escuchar mira yo te invito al principio o sea como que por ejemplo al principio de ay mira yo te invito a ir a un lugar no vamos al lugar marica vamos a este lugar yo te digo a ti por ejemplo vamos a este lugar tú no dices yo te invito desde el principio yo no lo digo desde el principio yo le digo nos traen la cuenta yo digo ok yo hoy yo te pago hoy por mí mañana por ti ¿entiendes? o igual si sales con una amiga marica yo lo he hecho contigo mil veces que tú me pagas yo te pago otro día no y sabes que yo no digo que todo el mundo lo tiene que hacer así pero explico por qué yo lo o sea yo lo hago así yo lo pasé cuando yo salí contigo yo tenía para pagar la cuenta correcto yo no te estoy diciendo de un principio mira te voy a invitar a este lugar pero qué pasa si un día tú me dices coño Vicky de pana quiero a este sitio y yo te digo a verga Diana yo no puedo y tú me dices yo te invito eso es distinto pero por ejemplo pero por ejemplo pero por ejemplo yo pasa ya todo la pasamos hemos sido chévere a mí me nació concha le quiero hacer un gesto a mi amiga dale yo te invito ¿me entiendes? pero tú no estás en el compromiso tú ya sabes qué es lo que tú gastaste y sabes que también es incómodo que tú digas yo te invito a tal lugar y tú te porque pasa que la gente que se lo chulea pero pasa la gente que se limita porque saben que lo van a invitar claro que se tomen y no se tomen el postre o sabes eso es súper incómodo hay mucha gente que le da pena y es como que marico si te estás invitando porque la persona puede ya comparte tu gana claro pero tampoco vas a comprar la langosta más cara del mes pero hay gente que te invito y dice déjame ver lo que nunca tuviera te has pedido la champaña y empieza y me dice ah ok y la champaña y la don periñón no hagan eso está mal para cerrar ¿ah? ¿el qué? ¿como era? ¿la champaña? no periñón periñón sashimi sashimi no ok yo para terminar bueno ese cuento también tiene que ver pero ya lo echamos pero como no es mi cuenta lo echamos en la chismoteca lo echamos en la chismoteca es verdad lo echamos en la chismoteca vayan a la chismoteca pero este cuento lo voy a echar porque es un cuento mío y quiero terminar así y quiero que ustedes den la opinión en los comentarios fui a una discoteca y un hombre dijo voy a comprar shots éramos como 12 personas y todo el mundo ¿qué? ok o sea tipo no fue ¿qué? ¿quieres shot? ¿quieres shot? ¿quieres shot? no fue voy a comprar shots carajo pidió 12 shots me entregó el shot yo me tomé mi shot y el día siguiente yo había comprado shots ya en esa discoteca y yo sabía cuánto costaban esos shots ¿cuánto costaban? como 10 dólares al día siguiente nos llega un memo request de los shots al doble de precio no marico es que yo no lo hubiese pagado o sea que tú en ese momento no estabas clara si era ¿y por qué no le dijeron? yo te los pago pero eso no cuesta tú asumiste que era regalado el shot pues entonces aquí aquí es donde esté quiero que pero no conoces a la persona no sabes ni sabes quién es pero también ella tiene derecho si te llega una cuenta tú asumes que un desconocido tú asumes que un desconocido te va a regalar un shot pero yo estoy pensando algo él sí preguntó él sí preguntó él dijo voy a comprar shots no acabas de decir ¿quién quiere shots? no, no, no yo dije él no hizo esto él dijo voy a comprar shots dijo así voy a comprar shots éramos 12 personas querías coronar no lo lograste ok cobraste no, no, no pero entonces yo quiero que ustedes sean los que debatan en esto ¿de quién es la culpa? mía que aceptó el shot porque cuando él dijo ¿quién quiere shots? yo dije ey, ey, ey ¿cuánto cuesta el shot? muestra la factura ah, ok está bien ¿cuál es tu bemo? ¿cuál es tu cele? ok te lo paso o de él ya, yo soy demasiado así tú eres otro nivel yo 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 y no es porque sea pichirre o sea soy pichirre en algunas cosas pero no porque sea pichirre tú eres pichirre tú eres al revés es porque es cuando le debes a alguien es porque a mí no me gusta dependerle de una persona de ver si yo le quiero tomar viene Roberto estás cocinando una pasta y empiezan ¿y cuánto fue? una pasta con tomate ¿y cuánto fue? ¿y cuánto es? ¿y cuánto te debo yo? verga, marico bueno, ya no es cuentas claras 0.67 pues se le pero es que es cuentas claras entonces es ah, ah, ya va, ya va ¿qué? ¿vas a comprar shots? ah, ya va ¿cuánto es para pasarte? y entonces si tú dices ¿cuánto es para pasarte? te lo vas a decir no, no, yo te invito ahí es donde quedan las cosas claro, claro pero la manera que lo dijo y éramos tantas personas pero puedo entender porque ella no lo tomó pero tú no puedes asumir que un desconocido pero también también él no puede asumir que yo le puedo pagar el shot más, más te lo estás tomando te lo estás tomando tú dijiste el go el verde cuando tú y si después que él ya lo pidió le digo no, no, no ya, bueno, culpa ya, él asume su dinero ahí ajá y cuando me llegue el bemo le digo no, yo no tomé exacto ajá pero ahora vengo de otra parte de la historia que me parece peor de todo más de la confusión es como tú me vas a bombar una factura ah, sí, sí ah, de paso bombó la factura mucha gente hace eso también entonces si ya bombas la factura eres un estafador número uno y número dos yo tengo de eso número dos, bemo request eres un cobarde déjame decir tercero, tercero tú ahí, tú gafa fuiste tú tuviste que haberle dicho 40 dólares de dónde si los shots costaban 10 detállame detállame mi factura hay que decirlo hay que decirlo porque hay veces que la gente asume claro pues asume es incómodo pero no puede dejarse meter la paca no, bueno bueno amigos los amamos díganos a ustedes qué les parece debatón falta un hablando de dinero hablando de dinero congratulations a mucha gente ya se han hecho plata con nosotras han hecho plata nosotros somos lo contrario estafadoras somos dadoras dadoras proveedoras proveedoras y si no dios proveerá ajá Rakuten es una aplicación donde todo lo que tú compres tú vas a pasarlo primero por Rakuten es un plugin del del chrome o una aplicación o una aplicación cada vez que compres algo afiles tus tarjetas y cuando pase por un vendor que está dentro de Rakuten te dan plata cashback pero tú hoy quisiste ir al mall a H&M a comprarte unos arcillos o una chaqueta tú vas a ir primero a Rakuten y Rakuten te va a decir oh 5% cashback hasta más he visto hasta 10 yo he visto 40% cashback y cuando tú entras con nuestro código te dan 30 dólares o sea con nuestro código te dan 30 dólares cuando haces tu primera compra de lo que sea de 30 dólares pero no tienes que gastar 30 dólares o sea te lo devuelven puedes gastar varias compras de 30 dólares siempre a través de Rakuten y es muy fácil tú vas a Rakuten tú buscas H&M le das click y automáticamente ya se te prendió nuestro código está bajo muchos de ustedes nos han escrito ya que están haciendo plata con eso porque claro uno compra demasiadas cosas y no sabe que hay como programas así de afiliados exacto hay programas así que te dan cashback y en vez de comprarlo full price te dan cashback muy mal Andrea y te dan y de panelas haciendo plata 30 dólares nada más por comprar con nuestro código y luego con tu código puedes invitar a tus amigos es una medio piramidad y hace esa piramidad pero hay mucha gente que lo ha hecho sabemos quiénes son si lo han hecho coméntenlo por favor y digan que funciona y que tienen sus 30 dólares por Paypal adiós